Que te vas a ir, que te vaya bien, pues yo le deseo todo lo mejor Si me volverás después de algún tiempo, estaré esperando hasta que vuelvas tú Te esperaré mi amor, pues tú significas todo para mí Te esperaré mi amor, pues si no eres contigo no serías feliz Ahora, todo quisiera que el tiempo pasara tan rápido Mi amor, van a estar de nuevo contigo Sé que volverás después de algún tiempo, estaré esperando hasta que vuelvas tú Te esperaré mi amor, pues tú significas todo para mí Te esperaré mi amor, pues si no eres contigo no serías feliz Ahora, todo quisiera que el tiempo pasara tan rápido Te esperaré mi amor, para estar de nuevo contigo Te esperaré mi amor, te esperaré Te esperaré mi amor, te esperaré Te esperaré, te esperaré mi amor, te esperaré Te esperaré